Hola, soy Santiago Carrillo, estratega empresarial de Grupo Enroque y hoy quiero compartir contigo las top 5 ideas del libro Lo que la gente más exitosa hace antes del desayuno de Laura Vanderkan Si tú eres una de esas personas que le gusta trabajar o estudiar en la noche aquí te dejo 5 razones por las que deberías considerar no hacerlo A continuación Laura Vanderkan escribió este libro después de haber escrito el libro 168 horas En su libro 168 horas ella explora qué es lo que hace la gente durante las 168 horas que existen en una semana Lo que se dio cuenta es que la gente más productiva, la gente más exitosa hace el mayor número de cosas importantes en la mañana ¿Por qué? Porque en la mañana nosotros tenemos más fuerza de voluntad y un número de cosas Entonces vamos con las 5 ideas La primera, fuerza de voluntad A pesar de que los estudios antropológicos nos demuestran que desde la antigüedad probablemente había gente que estaba más apta para hacer cosas en la noche y otras que estaban más aptas para hacer cosas en la mañana porque en las aldeas, en las comunidades antiguas designaban a gente que cuide en la noche designaban a gente que salga a cazar en la mañana y probablemente sus genes se alteraron de alguna manera y esto se pasó de generación en generación y hay gente ahora que puede trabajar más en la noche y otras que pueden trabajar más en la mañana Pero a pesar de esto, en términos generales lo que se demuestra en los casos en los que la fuerza de voluntad está implícita es que uno tiene más fuerza de voluntad en la mañana después de haber dormido más generalmente Por ejemplo, las dietas se rompen en la tarde y noche y generalmente no se rompen en la mañana a los estudios nos demuestran esto Uno no se despierte y dice quiero romper la dieta y quiero comerme un postre sino que generalmente se despierta bien y después de un arduo día de trabajo dice bueno, me merezco un postre y se rompe la dieta En esto tan simple como la dieta pero hablemos de cosas que son más profundas y más importantes como por ejemplo los crímenes de impulso Las estadísticas nos muestran que los crímenes de impulso pasan después de las 12 de la noche y casi no hay crímenes de impulso de 6 a 9 de la mañana por ejemplo Otra cosa interesante son los accidentes de tránsito A pesar de que hay menos carros en las noches después de las 10 de la noche y hay más carros en la mañana cuando la gente está en la hora pico y sale a trabajar por ejemplo generalmente los accidentes se dan en la noche y particularmente los fines de semana cuando la gente está cansada cuando la gente ha tomado y cuando no están con una buena fuerza de voluntad como para hacer lo que deben hacer Otras cosas como el uso de alcohol el mal comportamiento sexual acuestas descabelladas e inclusive las traiciones se dan en la noche pueden ir a cualquier motel por ejemplo y ver que en la noche son más activos que en la mañana ¿Por qué se da esto? Porque la fuerza de voluntad es como un músculo es decir, si tú has hecho pesas alguna vez por ejemplo y tú levantas una mancuerna con tu bíceps te vas a dar cuenta que al inicio tienes bastante fuerza pero al final a la 10, 15, repetición tu músculo está tan quemado que no puedes hacerlo si comparamos nuestra fuerza de voluntad con un músculo vamos a daros cuenta que es similar cada decisión que nosotros tomamos es como que hagamos una repetición con el músculo en especial las decisiones difíciles entonces cuando llega al final del día nuestro músculo está agotado y no tomamos buenas decisiones entonces es mejor hacer las cosas por la mañana y esta es una de las premisas del libro nos lleva a la idea número 2 registra lo que en verdad te importa para que tomes conciencia una vez que te has dado cuenta que tu fuerza de voluntad es más fuerte en la mañana que en las noches pues es importante que hagas las cosas que más te importan en la mañana versus en la noche ¿cómo logramos esto? una de las cosas que nos dice Laura el escritor es que registres lo que en verdad te importa esto que aparentemente es fácil tiene un poder transformador te invito por ejemplo a que registres lo que comes en un día tipo las calorías que comes y te vas a dar cuenta de que al tomar conciencia de lo que comes de repente puedes tomar mejores decisiones acerca de tu alimentación y no solo si tu alimentación tu alimentación probablemente va con tu salud pero registra lo que en verdad te importa por ejemplo si tú tienes un propósito de tu vida y estás trabajando en cosas de tu propósito te invito a que registres cuántas horas o cuánto tiempo te dedicas a trabajar en tu propósito de vida lo que te vas a dar cuenta es que ese tiempo que tú piensas que es bastante es mucho menor al que tú crees entonces es importante que al registrar esto y que nosotros tomemos conciencia de lo que hacemos transfiramos algunas de las actividades que pensamos que son importantes de la noche a la mañana esto nos lleva a la idea número 3 haz algo para ti a veces nos olvidamos de hacer cosas por nosotros mismos sin darnos cuenta de que nosotros mismos somos la mejor inversión en vez de invertir en la bolsa de valores invierte en tu cabeza y te vas a dar cuenta que la tasa de retorno que tienes al invertir en ti mismo es mucho mayor por ejemplo hay un escritor famoso de uno de los libros que hemos hecho acá el efecto compuesto Darren Hardy dice que en vez de haber invertido 10 mil dólares en la bolsa de valores invirtió en cursos de superación personal en mejorar su capacidad de escribir de hablar etc y esa inversión hizo que sus ingresos se multipliquen 10 veces en el siguiente año versus lo que hubiese ganado en la bolsa de valores esto es bien importante porque si es que tú te pones a ver qué es lo que estás haciendo por ti mismo probablemente das cuenta que no estás haciendo mucho qué cosas puedes hacer en la mañana antes de desayunar que te pueden ayudar bueno la escritora nos propone al menos dos cosas una hacer ejercicios eso es algo para ti que te liena que te va a ayudar a que estés al top de tu juego y la otra cosa es alguna cosa espiritual alguna cosa mental puedes meditar o puedes rezar si es que eso es lo que a ti te gusta o puedes darte un tiempo simplemente para pensar y hacer estrategias de qué es lo que vas a hacer en tu vida 4. Haz algo que haya relacionado con el propósito de tu vida no sé si has escuchado de Grant Cardone o no pero él es el escritor del libro 10X y también del libro Obsesión ante o se promene Grant Cardone propone que una de las cosas que tiene más impacto en su performance en sus actividades es que todas las mañanas él se despierta y escribe en su diario cuáles son sus objetivos esta actividad aparentemente tan insignificante tiene un efecto compuesto increíble en todos los libros que tú le has dado a darte cuenta que si tú te enfocas en algo todos los días donde tu atención va va tu energía van tus acciones entonces ahora cada vez que te despiertas antes del desayuno ve tus objetivos ve tu propósito ve lo que estás haciendo y algo tan simple como escribirlo y volverlo a escribir a pesar de que parezca redundante puede cambiar tu vida y esto nos lleva a la última idea 5. Haz algo por tu familia y tus seres amados no vivimos solos en este mundo si bien es cierto has hecho algo para ti si bien es cierto has estado haciendo algo para tu propósito escribiendo tus objetivos lo último es que hagas algo para tu familia para tus seres amados piensa que puedes hacer todas las mañanas antes del desayuno por tu esposa por tus hijos cosas tan simples como darles algún detalle alguna carta escribir lo que están haciendo en un diario por ejemplo puede hacer que tu mente empiece a enfocarse en las cosas buenas y tú como padre como esposo como esposa como lo que sea que seas seas mejor entonces esto es lo que hace la gente exitosa la gente más exitosa antes del desayuno recuerda 3 cosas simples haz algo por ti ejercicios meditación haz algo para tu propósito para tu carrera estrategias describir tus objetivos y haz algo para la gente que amas que te acerca tuyo esto fue lo que hace la gente más exitosa antes del desayuno por Laura Vanderkan si piensas que esta información fue de valor te invito a que la compartas que nos des like si es que tienes alguna pregunta comentario o duda déjanos saber acá abajo porque estamos acá para eso para responder para ayudar para entrar en una conversación sin otra cosa más pues me despido por hoy hasta una próxima ocasión muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.